Continuamos con muchísimo más de Cabina Top, rápidamente les recuerdo nuestras redes sociales arroba Cabina Top y mi cuenta personal arroba Shannon Rose La tarde de hoy me están acompañando Gabriel y Sergio, ellos son profesores de inglés quienes nos van a estar contando un poco acerca de su academia por eso les doy la bienvenida a este programa Cabina Top, vamos a iniciar contigo Buenas tardes, mucho gusto, mi nombre es Gabriel Rosales, soy el director y fundador de la academia English Field nos encargamos de dar clases de inglés a niños, adolescentes y adultos trabajo junto con mi profesor Sergio Correa Bueno mira, aquí estoy yo muy bien acompañada de dos grandes profesores que hablan perfectamente inglés ellos me van a enseñar ahorita en el corte unas palabritas para ahí, para pulirme pero yo quiero saber desde hace cuánto se inició con la academia, cuánto tiempo llevan ya con la academia Bueno la academia principalmente inició en 2019 yo he trabajado en un preescolar y de ahí pues me surgió la idea de avanzar más con los niños no solamente enseñarles el inglés como materia sino también como una forma de vida como lo vieron como una parte de su cultura también, sí, él integrando el inglés desde pequeños que era mi misión al principio, fui trabajando con los niños, luego incluía a los adolescentes y vi mucho interés en los adultos también en aprender y desarrollar esas habilidades que no pudieron desde jóvenes y que quieren aprovechar sus momentos entonces decidí ingresar también a los adultos entonces mi meta es que todos podemos aprender siempre y cuando den su mayor esfuerzo Bueno mira, estoy súper de acuerdo con eso, todos podemos aprender, nunca es tarde por aprender algo nuevo aparte que este idioma como lo es inglés es sumamente importante para todos para una carrera universitaria, para un trabajo, para conseguir cualquier cosa que nosotros queramos es súper importante saber inglés ¿Desde qué edad se puede iniciar en este mundo del inglés para poder aprenderlo bien, correctamente y manejarlo a la perfección? Mira, es increíble y sorprendente pero los niños desde los tres años tienen una habilidad muy grande de aprender dos idiomas al mismo tiempo tanto el castellano en este caso como el inglés lo más esencial es que los niños siempre empiecen desde muy jóvenes a aprender inglés introducirles, colocándoles ya sean sus comiquitas, leyéndoles cuentos en inglés que ellos van a ir poco a poco agarrando y relacionando el tema, el idioma con la vida real Yo tengo una duda, creo que siempre la he tenido y es como que el momento de aclararla es cierto que si uno escucha canciones en inglés, ve películas en inglés se le hace a uno más fácil aprender el idioma o como que adaptarse pero creo que eso me lo responda mi amigo Sergio Buenas tardes, muchas gracias Sí, es muy cierto lo que tú dices porque tú te pones a consumir el contenido en inglés y creas como una cultura entonces es algo que se te va haciendo rutinario y le vas creando un gusto bien sea escuchando las canciones que a ti te gusten, un cantante en específico o bien sea consumiendo alguna serie en Netflix, en Amazon, en cualquier plataforma que tú utilices entonces al momento de tú estar practicando diariamente casi que inconscientemente vas aprendiendo o sea, el cerebro tiene una capacidad de retentía increíble que a veces las personas creen que no, yo pronuncio mal, no hablo bien y tienen esa desconfianza, por eso es que los invitamos a que se unan a nosotros y refuercen su inglés y aprendan y verán que es un proceso demasiado sencillo y Gabriel y yo siempre tenemos las mejores herramientas la atención 100% para ellos y garantizamos que pueden aprender bastante rápido ¿Cuáles son los cursos que ustedes ofrecen? ¿Desde qué nivel de inglés? Mira, nosotros comenzamos el nivel básico también tenemos el curso intermedio avanzado y conversacional el nivel básico es para aquellas personas que no tengan ningún conocimiento al respecto al idioma o de repente que tengan nociones pero muy lejanas en el caso de los adultos el nivel intermedio, ya cuando las personas puedan manejar cierta gramática pero quieran aprender más pronunciación, más conversación el avanzado es ya un inglés más colonial, por decirlo así, más del día a día en las comunidades de habla inglesa y el conversacional es totalmente hablado que las personas refuerzan su speaking Ese ya vendría siendo como el último porque ya es como que tienen que tener la lengua súper adaptada a ellos Exactamente ¿Cómo hacen ustedes para que las clases sean más dinámicas para esas personas que no saben de inglés y como que de alguna u otra manera les da miedo no participan en las clases? ¿Cómo hacen ustedes para que esas personas se integren? Mira, nosotros trabajamos evaluando a cada tipo de personas todos son diferentes y todos tienen formas distintas de aprender nosotros aplicamos lo que es audio, visual, participación entre ellos hay personas que son muy competitivas también aprovechamos esas estresas de las personas buscamos que ellos participen y que no tengan miedo a equivocarse a veces el mayor miedo de nosotros es pronunciar mal o decir las cosas malas y sentimos que se van a burlar de nosotros pero realmente no es así entonces nosotros les quitamos ese miedo poco a poco a las personas de que tienen que hablar, conversar, pregunta eso en inglés trata de decirlo en inglés, pensar en inglés si estás en tu casa ir bueno, me paré y no dije buenos días sino dije good morning si me fui a bañar mismo a tomar un baño stick a shower cosas básicas que van cambiando tu mentalidad y cuando ves puedes ir fluyendo con el tiempo pues mira, en eso tienes toda la razón ahorita yo estaba hablando con un compañero del canal que va justamente a la academia con ustedes y me empezó a decir palabras en inglés y yo, dígame más palabras en inglés porque uno siempre tiene como que esa duda esa curiosidad por aprender ese idioma aparte que es súper bonito y como estás diciendo se nos hace más fácil empezar escuchando canciones viendo películas ya sea con el subtítulo en español como para ir adaptando el oído exactamente, asimilando el oído y además que nosotros tenemos una ventaja que actualmente tenemos el inglés alrededor en todos lados las personas les gusta colocarse a sus negocios nombres en inglés los teléfonos, por ejemplo, el iPhone ahí está el nombre del teléfono phone en inglés y hay un pronombre personal que es I, que es yo en inglés entonces ya inconscientemente nosotros vamos sabemos a veces las palabras solamente tenemos que asegurarnos de lo que es así es, de lo que es pues mira, yo soy de las que a veces se me coloca mi Instagram en inglés y yo rapito me voy a la configuración y lo coloco en español porque si no, no entiendo ni la A yo quiero que le cuenten a todas las personas que nos están sintonizando a través de las pantallas de Canal 21 si ya tienen inscripciones o cuándo las van a abrir y hasta qué tiempo van a durar mira, las inscripciones van a estar abiertas a partir de lunes después de Semana Santa hasta finales de mayo para todos los cursos, para todos los niveles sí, para todos los niveles quiero que rápidamente nos den redes sociales, dirección, número de teléfono porque ahorita ellos nos tienen una sorpresita estamos en Instagram como arrobaenglishfield estamos ubicados en la urbanización Sucre en la vereda 12, bajando en morguecería de desleñador y nuestro número de contacto es 0424 769 1774 yo les voy a dar este espacio a ustedes porque sé que van a tener una pequeña conversación completamente en inglés, yo me voy a hacer hacia atrás y las cámaras son de ustedes yo voy a prestar atención para ver si puedo entender, aunque lo dudo pero para ver si por lo menos aprendo a decir hello hi, what's your name? hey, my name is Sergio how old are you here, Sergio? I'm 24 years old oh, nice, where do you live? what do you do? I'm studying marketing in Ducat I am the second year what about you, Gabriel? well, I'm administrator I'm in human resources and I'm English teacher too okay, okay we are working together to spread English around the city our goal is to make people learn English to improve English to get better and that's something that we use normally day by day in our career and our projects we have to learn English as fast as we can we teach about listening and conversation and the most important is speaking so we hope that you enjoyed us in this great trip about all this English thank you for watching us and we hope to see you soon look at I'll see you soon curso básico del básico del básico del básico para yo poder aprender quiero que nuevamente nos recuerden sus redes sociales número de contacto y dirección estamos en instagram como arroba english field la dirección es la urbanización sucre vereda 12 bajando hamburgueserías en leñador nuestro número de contacto de 0424 769 1774 y quiero que tú rápidamente le dejo un mensaje a todas las personas que nos están viendo la tarde de hoy y los incentivos a que aprendan este maravilloso idioma pues yo les digo que tienen que unirse lo más rápido que puedan porque las inscripciones están volando de verdad que el idioma inglés es una herramienta muy útil hoy en día para el manejo de todo lo que hagamos en nuestra vida diaria tanto desde redes sociales nuestra carrera profesional los estudios y no simplemente se ve como algo que quizás hay gente que le agarra la fobia en el colegio que se animen se unan a nosotros y nosotros estamos 100% a la disposición de que ustedes aprendan lo más rápido que puedan bueno ustedes ya escucharon en casita ya tienen su número de contacto de redes sociales y dirección y a ustedes los invito a que me sigan en mis redes sociales y las del programa arroba cabina top arroba chanon rosette y los espero el próximo martes para llevarles muchísimo más de forándula regional nacional e internacional hasta luego que nos vemos en el próximo video